Procure disfrutar el día en compañía de sus niños, bien merecido tiene ese descanso. No puedo olvidar que hoy comienza a funcionar el hotel, por lo menos tengo que dejar todas las cosas organizadas. De eso me encargo yo. Ya resolví salir del encierro de esta casa. Ya hizo lo que tenía que hacer, ahora se lo pienso en sus niños y nada más. En ellos estoy pensando. No sé si los dejarán de mirar o si tendría que pelearme de nuevo. No tendrás que pelear con nadie porque ahí están esperándola. En compañía de Diego Blanco, como siempre. No los hay que esperar. Pero no olviden mis recomendaciones. Mucho cuidado con ese hombre en ella. A no que descubra algo en la unidad que no me cuida para nada. ¡Mamá! ¡Mamá! Pero ¿de dónde sacaste esa carta de barbaridades que me estás contando? Dice muy bien, Doña Perfecta. ¡Barbaridades! Porque lo que vi lo visto anoche es una historia que yo no obedezco. Porque usted sabe muy bien que yo a él lo quiero mucho, pero tampoco es justo que me trate de esa manera. Que se obligó a ir a la inauguración de ese discurso, ¿ok? Pues, inesperadamente llegó a mi casa y me invitó a salir. Y usted se quería que se hiciera, Doña Perfecta. Y usted sabe que yo lo obedezco, sí, realmente. Y además yo me siento en la obligación de acompañarlo a todas partes para protegerla. Pues me pide que aguantar toda esa reunión y prácticamente sola porque se dejó hablar con Alicia Guardiola. Y todavía niega que la esté buscando, sabiendo que es nuestra enemiga, aunque trate de defenderla. No, no te preocupes. Lo que no fue cuando me llegó a la discoteca de Hipólito Rebollo. Si no me la estuvieras contando tú, yo no podría creer que Diego fue a ese antro. ¿Desde cuándo frecuentas hijos como ellos? Seguramente desde que conoció a la cantante que se presenta ahí. Una mujer que según dicen es extranjera. ¿Y qué clase de mujer es? Doña Perfecta, gente de la vida. Es una banderita de lo más vulgar. Es una mujer que ni siquiera es capaz de dar la cara porque siempre que se presenta está tapada por una antima. Me llaman la banderita. Es una aventurera que se encarga de recorrer el mundo en busca de hombres para poder abusar de él. Y ya enredó a Diego. Y perfecta, ya lo enredó. Iluminada, ¿pero por qué dices eso? ¿En qué te bajas para creerte Diego? Ya tenga una relación con ese monstruo que me acabas de describir. Me dejó plantada por ella, doña Perfecta. Me dejó aquí nomás. Te fuiste riendo con esa sinvergüenza y me dejó sola. Como si yo no le importara para nada. ¿Y si lo estás oyendo, Ege? ¿Tu hermano se volvió loco? Ay, mamá, no puedes creer todo lo que ella te está contando. Iluminada puede estar exagerando. No exagero, un ápice. Tengo testigos, señor. ¡Eso te lo juro que tengo testigos! Lo que tienes es una enorme interverja habilidad. Tengo que poner a mi madre sabiendo que no puedes recibir discursos. Pero que tú hasta la amiga eres, Iluminada. La mejor de las amigas. Y eso muy bien viniendo a contarme las tristes hazañas de tu hermano. Que por lo visto sigues siendo un sinvergüenza de marca mayor. Pero esto no se te va a hacer. Ahora mismo me voy a la finca a hablar con él. Espera, mamá. ¡Espera! ¿Por qué te has detenido, tío Diego? ¿Pasa algo? ¿No nos opinas que se dañó el carro? Pues no, no se dañó. Lo que sucede es que no sé a dónde quiere ir su mamá con ustedes. ¿Y a la finca, como siempre? Pues yo no estoy tan segura de que su mamá quiera ir a la finca. No quiere que le ayude a la finca. No lo sé. No lo he decidido, David. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Estás enferma? Lo que pasa es que estoy algo cansada, embotada. Dormí mala mano. ¿No quieres salir con nosotros hoy? ¿Quieres que regresemos al pueblo para que descanse? Por nada del mundo renunciaría un día con ustedes. Es la mejor terapia para mi agotación. Entonces vamos a la finca. No nos pensemos más. Sí, vamos. Te acuerdas. Vamos a la finca. Por favor, mamá. No vayas para la finca. ¿Qué vas a hacer allí? Tú sabes muy bien qué es lo que voy a hacer. ¿Y por qué no esperas a la tarde para hablar con los viejos? Mamá, lo que tengas que decirle. Se lo dirás cuando regrese. Es prudente que salgas en el estado en que estás. Atrofuscada y envenenada por lo que te dije iluminada. Y es que no tengo razón. Dime, no tengo toda la razón. No sabes hasta qué punto iluminada puro escacerarte. Y hasta despechada con los desplantes de Diego. No sabes si te dijo mentiras, mamá. Yo confío plenamente en iluminada. Y sé que todo lo que me dijo es cierto. Y tú, deja de defender a tu hermano. Porque parece que últimamente los dos solo andan cubriéndose las espaldas. No me diga eso, doña perfecta. Y tranquilice, señor, y que la húlcera se le puede alborotar. Pues que se me alborote y que se me reviente y que yo me muera. Pero esto no se puede quedar así. No, yo estoy lucida con mis hijos, pues. Una hija que ahora se la pasa trasnochando siempre porque quiere volverse santa. Y el otro, una tarambada que se enreda con la primer vagabunda que llega al pueblo. Pero la suerte de mis nietos no la voy a dejar en manos de ese irresponsable. Y eso es lo primero que le voy a decir apenas llegué a la finca. Pues en ese caso, yo te acompaño. No vas a ir sola, mamá. Tú no me vas a acompañar a ninguna parte porque esto lo tengo que resolver únicamente yo. O dejo de llamarme perfecta al barracín. ¿Qué tal podría esperarte de mi viejo loco como usted? Solo está demostrando lo que es. Pero si crees que ya todo lo tiene ganado con la ayuda de esta mujer, está muy equivocado. Porque aunque abra ese tal hotel y trate de hacerse lo importante en este pueblo, solo lo seguirá muriendo como siempre. Mi viejo amazgado y despiciado que está encerrado en esta lúgubre casa que se está acabando con usted. Y que un buen día de esto se va a venir al suelo de donde nadie la va a poder levantar. Y nada podrá ser babia, Cristino Grignón. Ni siquiera la ayuda de esta delincuente que es improtegida. Y como dice, Clarita, amaneció hecha a polvo la pobrecita. Que tenían que caerle muy mal esos tragos que se bebía anoche. Porque como ella no está acostumbrada a tomar alcohol, y mucho menos en su estar. Ay, con tal de que no le vaya a hacer daño al bebecito que espiera. Tiemblo de solo pensar que pueda salirle alcohólico. Bastantes problemas tuve con mi marido, que era un borrachín en un pedernido. ¿Y por qué no le busco un buen vehículo? Claro, ella me lo dijo. Me dijo que buscara al doctor Pantoja. Y anoche se portó tan bien con nosotras. Sí. Clarita quiere que la siga atendiendo, pero es que no lo encuentra. Lo estuve llamando a su consultorio, pero no me respondió. Mire, 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 quién salió ahí. Ay, ¿qué es el viejo? Qué hijo de sol. Abandonó definitivamente tu infierno. De cualquier manera, me parece un hombre muy extraño. A mí que no me digan que es una persona normal. Ay, tengo mucho miedo Amaneció muy animado, Pirateo Ay, que gusto, me da verlo, don Justinito Plena luz del día, igualífico que todos los mortales Es que me parece mentira verlo Necesito empezar a cumplir con mis obligaciones, ¿no? Y aunque el hotel no tiene clientes, es necesario observar que todo es localizado Pues le cuento que sí tiene clientes Y son gente de aquí, de este mismo pueblo Que por pura embeleco decidieron venir que ya se registraron cuatro Entonces hay que hablar con los empleados para que los atiendan bien Ya que Alicia hoy se encuentra ocupada paseando con los niños Pues claro, no es que hoy es sábado Que hoy tienen que hacer de mamá Pero sí que me utilizo que está en su casa No, Megateo Antes de comenzar debo ir a un lugar Agradecerle a alguien los favores que estoy recibiendo ¿Quién tiene que agradecerle? Es cosa mía Es algo muy personal Nos vemos después, Megateo Bueno, José Lo que va a llevar viejo miserable es el pajarraco de mal agüero Que el diablo lo confunda Nunca me imaginé que fuera capaz de salir de su guarida de vampiro No le has dicho de mis pacientes lo histórico Piense que si ese hombre está caminando hoy por la calle Es gracias a mis cuidados y la atención que le presté Lamento no felicitarlo por sus logros como médico, doctor Pero ha debido dejarlo morir Gracias por ver el pasado